Yolanda Díaz dice que Biden, que a menudo no sabe ni dónde se encuentra, está muy pendiente de las leyes que aprueba ella para copiarlas. ¿Recuerdan aquello de ley de Pagin con Zapatero y Obama? Les sugiero que estén atentos al próximo acontecimiento histórico que se producirá en nuestro planeta. La coincidencia en breve de dos presidencias progresistas a ambos lados del Atlántico, la presidencia de Obama en Estados Unidos y Zapatero presidiendo la UE. Pues se ha vuelto a producir con la comunista Yolanda Díaz, pero en este caso el presidente es Biden, y de quien está pendiente es de ella con motivo de la ley Raider que ha aprobado, y de la que se han quedado los en teoría beneficiados. Para que las empresas contraten a los repartidores en el régimen general, en lugar de como autónomos tal y como se hacía hasta ahora. Tengan en cuenta que esto va a provocar que muchos de ellos pierdan su trabajo. Bien, pues sobre Biden quien, como ya saben, muchas veces no sabe ni dónde se encuentra, ha dicho que estamos observando cómo el presidente Biden está insertando viento de cambio en toda la acción pública. En la acción economía, fiscal y, por supuesto, en la social ya ha añadido que también, en esta materia observarán cómo el presidente Biden está diciendo que quiere legislar en el sentido que hoy lo hace el gobierno de España. Con esto se darán cuenta de que, si a Biden se le va bastante la pinza, a Yolanda Díaz se le va bastante más puesto que, nos parece increíble que alguien pueda querer copiar un gobierno que ha colocado a España a la cabeza del paro ya que ahora mismo a 6 millones de parados. Quien quiera copiar esto es que no está demasiado bien de la cabeza, y si bien es cierto que Biden no lo está, no es menos cierto que lo que ha dicho Díaz no es más que una solena tontería que no se cree ni ella.